Y otra vez, sigue para vos Cada otra y los chicos Escuchaste y sentiste el sabor La introducción es calidad en audio e imagen Estar lejos de ti es no poder vivir Hace falta tu amor, que no quiero seguir Estar lejos de ti es no poder vivir Hace falta tu amor, que no quiero seguir Ya no escucho tu voz, ya no beso tus labios Estoy enamorada, ya no puedo vivir Ya no escucho tu voz, ya no beso tus labios Estoy enamorada, ya no puedo vivir Te pides sin tu amor Carola y los chicos Con más y más sabor Está lejos de ti es no poder vivir Es no poder vivir Hace falta tu amor, que no quiero seguir Estar lejos de ti es no poder vivir No hace falta tu amor, que no quiero seguir Ya no escucho tu amor, que no quiero seguir Ya no escucho tu voz, ya no beso tus labios Estoy enamorada, ya no beso tus labios Estoy enamorada, ya no puedo vivir No puedo vivir sin tu amor Amorada, ya no puedo vivir Amorada 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 Amorada